Estamos listos, nos vamos cantando con Isaac, aquí comienza ¡De aquí nos sale! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué calor del loco se va y ya me quiero mojar! ¡Hay cuarenta grados se va y solo pierda el mar! ¡Qué calor del loco se va y ya me quiero mojar! ¡Hay cuarenta grados se va y solo pierda el mar! ¡Manos arriba, todas las mujeres! ¿Dónde están que hoy se ve de arriba? ¡Totas las que tienen cinturita y la mueva! ¡Arriba, todas las mujeres! ¿Dónde están que hoy se ve de arriba? ¡Totas las que tienen cinturita y la mueve! ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo y para! ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo y para! ¡Qué calor del loco se va y ya me quiero mojar! ¡Hay cuarenta grados se va y solo pierda el mar! ¡Qué calor del loco se va y ya me quiero mojar! ¡Hay cuarenta grados se va y solo pierda el mar! ¡Aló, aló, 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 aló! Sube, manos arriba, jueves cintura, da la media vuelta suavecito y ahora toma, toma! Sube, manos arriba, jueves cintura, da la media vuelta y ahora toma, 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 tomás, toma, 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 toma! Manos arriba Todas las mujeres Donde están que hoy se debe arriba Todas las que tienen cinturita Y la mueve Arriba Todas las mujeres Donde están que hoy se debe arriba Todas las que tienen cinturita Y la mueven Muédelo, 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 muédelo Y para Que calor del rojo te va Y ya me quiero mojar Al cuarenta grados te va y solo quiero al mar Que el calor de locos me va y ya me quiero mojar Al cuarenta grados te va y solo quiero al mar